Un detenido más dentro de esta causa. Recordemos que cinco son las personas que tenían orden de detención en su contra. La principal líder, que es Cristina Aquino, ya fue detenida cuando ella se acercó a la comisaría a averiguar si tenía justamente una orden de detención y fue en ese momento donde quedó demorada. Posteriormente a esto, el abogado Néstor Noceda, que también trabajaba muy de cerca con Cristina, quedó detenido. Posteriormente, la policía siguió buscando a los demás implicados. Y la misma imputación para estas personas que están siendo buscadas. Estamos hablando de asociación criminal e invasión de mueble ajeno. Y esto puede agravarse aún más y ser imputado por otras causas. En esta ocasión, Samuel Flores fue el detenido dentro de esta causa cuando él se dirigía o cuando salía, mejor dicho, del hospital de Luque, donde estaba tomando una inspección médica. Recordemos que él tenía prisión domiciliaria, pero de igual forma él seguía o salía de su casa con su manormalidad para charlar con los ocupantes de estas propiedades. Él vive ahí en las cercanías justamente de esta zona. Pero escuchamos lo que decía su abogado, porque él planteaba justamente una cuestión y reclamaba a la fiscalía de que él había salido de su casa para ir al hospital justamente por esa causa por la que tiene prisión domiciliaria. En noviembre pasado, él había justamente ingresado a una comisaría con una serie de ocupantes de otros asentamientos a atropellar este lugar. Es por eso que él tenía prisión domiciliaria. Y el fiscal, el juez, digo bien, el abogado, lo que cuestionaba es que esta persona fue detenida y no se respetó la orden judicial que decía que tenía que volver a su domicilio. Escuchamos lo que decía el abogado defensor de Samuel Flores. Esta defensa técnica ha solicitado la suspensión de la audiencia de declaración indagatoria prevista para el día de la fecha para mi defendido Samuel Ramón Flores por los hechos conocidos a través de los medios de prensa en donde supuestamente le involucran como uno de los que participaron en el hecho al menos de instigación e invasión de inmuebles en el desalojo último que se realizó acá en la compañía Cañada San Rafael, la ciudad de Luque. El procedimiento, el escrito en sí se basa en que nosotros no disponemos de las copias de la carpeta fiscal a los efectos al menos de poder ejercer la defensa técnica del mismo como así también en la fecha de hoy en base a ese escrito hemos solicitado amparado en la Constitución Nacional en el artículo 17, numeral 7 en donde queremos disponer de las copias para poder ejercer la defensa como debe de ser procesalmente.